¡Benzema! Bernardo Silva ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! Nuevamente una pelota al compañero, no regala una ¡Sané! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de caer el gol! ¡De prueba! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con los dos de la diferencia ¡Aproveche, Bernardo, que el orden está abierto! ¡Alguna vez! Ha pasado tanto, solo menos Pero si me cae, ahora Sí que le pongo la cara Y con esto el marco